Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cinta, la plata, con un paso, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Tiremos la plata, pógate una mamá Con una como usted, viejo loco como a tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, ve, contraime, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile, como juego inflable